Ya todos sabemos que la oposición votó en contra de la reforma electoral y ahora que se presenta un plan B también se oponen. No lo vamos a permitir. El INE no se toca y nuestra democracia mucho, pero mucho menos. Él es Santiago Krill, diputado federal del PAN y actual presidente de la Cámara de Diputados. Pero fíjense lo que son las cosas. El señor fue consejero electoral del entonces IFE en el 94 y a los meses de terminar su cargo como consejero lo hicieron diputado federal del PAN. Es como si a Lorenzo Córdoba mañana lo hacen candidato. Cruz, cruz. Pero eso no es todo. Además fue secretario de gobernación con Fox. Y ustedes recordarán que Fox impulsó en el Congreso un juicio de desafuero en contra de Obrador para encarcelarlo. Y fue Santiago Krill que no operó para que los diputados del PAN y del PRI votaran a favor de meterlo a la cárcel. Esos son los grandes defensores de la democracia. No cabe duda. Aunque el PRIAN se vista de seda, PRIAN se queda.